El Intendente Jaime Hinderleiner hizo hoy una presentación y un balance de los primeros 100 días de gestión al frente de la Municipalidad de Cameretá. En obras principalmente ya estuvimos ejecutando más de 800 millones, tenemos programado invertir más de 4.500 millones, este 24 en obras en tipo empedrado, en instituciones educativas, también en la CUSS, pero en varias ampliaciones que tenemos programadas, y otras obras, justamente ahora vamos a enfocar también en el Chino Intubado, y por lo tanto en Ruta 14, con una vereda que es un pedido de muchos vecinos, de muchos habitantes de Cameretá, justamente los concejales, también en el sentido varias veces presentaron minutos, en donde muchos niños vienen a la escuela a pie y prácticamente vienen caminando por la calle, entonces esas obras ya vamos a estar arrancando también, en días más, y también hablando un poco de educación en obras, también tenemos prioridades, estamos trabajando con el Consejo de Educación, en donde según la microplanificación vamos a ir trabajando sobre todo lo que es más urgente, prioritario para nuestras instituciones educativas, justamente lo que refiere a inversiones en las OSF, tenemos programado también una ampliación importante en la OSF de San Juan, también en la de Arroyo, Cora, Vivienda, y también en la de Cambureta Centro, justamente ahora se está construyendo el área mujer, en la OSF de Arroyo, Cora, Vivienda, también se está haciendo una readecuación y una ampliación, una inversión de 100 millones, que nos había entregado en su momento el gobernador saliente de Ríos, entonces también tenemos programado justamente con la Junta Municipal trabajar sobre una nueva OSF en el barrio de Arroyo por el casco antiguo. Y a grandes rasgos mencionar lo que queremos también invertir, lo que veníamos invirtiendo, como dije recién, tuvimos ya cuatro palajes iniciales de Pedrao, poco más de 800 millones de inversiones también en ese sentido. Sí, así mismo, justamente hoy nuestra prioridad es enfocar toda la actividad que tiene que ver con los bandidos que tenemos en el distrito de Cambureta, ya que tenemos la epidemia de dengue hoy en día, justamente se está haciendo un gran trabajo, también hicimos nuestra programación para poder contratar más personales, en el cual hoy tenemos varias personas que están escocando, prácticamente ya arrancando el lunes pasado, ya pudimos intervenir dos barrios principales como Carmelita, y hoy en día estamos en San Francisco, y también vamos a estar prácticamente en todos los barrios, en todos los barrios vamos a estar presentes con esta limpieza, tenemos muchísimas notificaciones que vamos a intervenir, y también a partir de la siguiente semana vamos a trabajar con el ministerio, vamos a tener atenciones, también a lo hecho con la vivienda, con el móvil de SATUR, con todos los funcionarios, y también en el barrio Jardín, posiblemente el día siguiente jueves, vamos a estar trabajando ahí con todas las personas que tienen síntomas, con todas las personas que puedan ser también atendidas cerca de sus hogares. Sí, así mismo, estamos haciendo un gran trabajo, nosotros queremos siempre mantener la seriedad y el orden en ese sentido, justamente resaltar que hace más de un año ya no tenemos ningún accidente fatal, acá en el Instituto Camureta, nosotros vamos a seguir por ese camino, siempre tratar de trabajar sobre todo las prevenciones, yo creo que siempre somos, o sea, priorizamos la prevención sobre todas las cosas para no lamentar después, hechos que puedan causar por ahí la muerte de alguien, y tratar siempre de encaminar hacia lo correcto. Fueron varios los puntos altos que ha resaltado el Ejecutivo. Fueron varios los puntos altos que ha resaltado el Ejecutivo.